Expo Unión Autónoma Es la cercanía que hemos tenido con todas las carreras Gracias a las actividades que la universidad nos ha brindado Me pareció muy chévere la experiencia aquí He podido conocer más de mi carrera Me interesa mucho la administración de empresas Y me pareció muy chévere Lo que más vamos a gozar de la Expo Unión Autónoma Es su dinámica y su organización Tuve la oportunidad de tener un recorrido por la facultad Y conocer un poco de los que son los laboratorios Me pareció muy chévere la experiencia